¡Chingón! ¡Chingón! Yo aprendí mil cosas con el FitMC, la verdad. ¡Buenas tardes, Sara! ¡Muchas gracias por las 5 subs! Hola, se le quiere desde Chile. Yo también los quiero, pero no desde Chile. Me gustaría ir a Chile, ¿eh? Amigos, me encantaría ir a Chile. ¿Qué tal? ¿A dónde me recomiendan ir en Chile? ¿A dónde me recomiendan ir en Chile? ¿Cuál es la capital de Chile? Yo soy malo con capitales, déjame ver. Bueno, sí me sé capitales, como Lujuria, Las Mentiras también es capital. Este, Santiago. Santiago, Chile. Estará... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a buscar una foto. Santiago, Chile. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, paquitamente. No, mano. Mira, no mames. Santiago, Chile se ve chingón, ¿eh? Va a haber falta... Va a ser falta darme un World Tour por México, amigos. Se vienen cositas, por cierto. Este mes, para empezar, lo que sobra de este mes, se vienen cosas increíbles. Luego el siguiente mes, amigos. Y luego octubre. ¡No, mames! Se vienen de cosas. Se vienen de cosas, amigos. Cosas muy chingonas, la verdad. Estoy muy emocionado. Se vienen cosas muy padres. Este y... No, 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 no. Si supieran. Si supieran. Muchos me dicen. ¿Te sabes la de chambear? Sí sé, sí sé. Mira, yo le estoy echando ganas. Le estoy echando ganas. Mira, todos los días. Todos los días y todas las noches. Y, por cierto, hay un anuncio personal que les quiero dar también. No hoy, pero pronto. Este ya les estaré contando qué pasó. Este, se vienen muchas cosas. Se vienen muchas cosas. Este, ven a Yucatán. Estaría bien, ¿no? Estaría bien ir a Yucatán. Claro que sí. Ven a Brasil. Uf, ese está en la lista, ¿eh? Brasil está en la lista, amigos. Brasil está en la lista. Me dan muchas ganas de ir a Brasil. Y más porque... Miren, la verdad, les digo la verdad. Luego, luego, no sé. Luego, a mí me da miedo viajar. Y más cuando no conozco a nadie en el país al que estoy viajando. Pero imagínate que yo llegara a Brasil y ya conocería gente de Brasil ahí que me... Que no sé, por lo menos... Por lo menos me cuida. Si me pongo todo pedo y todo así borracho en la calle. Este, ahí me van a cuidar, claro. O me van a dejar ahí también. Ya veremos, ya veremos. Este, imagínate que yo estuviera con el Forever. Y me pongo así bien pedisísimo con Capirinha. Y luego ahí voy caminando en la calle. Y Forever me deja ahí, imagínate. ¡No, hombre! Le destruyo toda su casa en el QSMP. Ahí ya tengo forma de vengarme, amigos. Agarro un vuelo de vuelta a casa y le destruyo toda la casa. ¡Chingue su madre!